¡Hey! ¿Qué pedo unita? Yo soy Dripadal, Gorila Soviético. Antes de comenzar el video, quiero recordarles que en la tienda de Skoff Gaming pueden comprar con el código PATO para un mayor descuento. Skoff Gaming son los mejores controles calidad-precio, además de también a nivel profesional y con comodidad y poder personalizarlos hasta donde tú quieras. Ahora sí, comencemos el video. Las peleas de cajitas son relativamente nuevas para muchas personas, pero para ser franco, siempre las hemos utilizado. Fortnite se ha caracterizado por las peleas de cajitas desde sus inicios. Obviamente no les llamábamos así en sus tiempos, pero aún así, desde ese momento en el cual iniciamos a construir, ya estábamos peleando por nuestras construcciones en nuestro cubito. Durante mucho tiempo he visto que muchas personas se están quejando de que no saben cómo contrarrestar ciertas jugadas, que no entienden cómo es la mecánica de una pelea de cajas o cómo podrían salvarse en caso de que enemigo sea un poco mejor que ustedes. De cualquier manera, es por ello que les traigo algunos consejos para mejorar en las boxfights. Desde ahora les aclaro que son tres factores principales los cuales tienes que tomar en cuenta para una boxfight. Primero, inteligencia. Eso es de ley. Si es que tu enemigo es un poco más hábil que tú, la inteligencia es lo que te va a salvar, hermano. Muchísimas veces tenemos que pensar rápido, tenemos que analizar la jugada o bien, qué movimiento fácil, simple o tal vez ultra complicado podríamos realizar para salvarnos de aquellos tiros de 2000 que no se ven en este juego. Como segundo factor van a ser los reflejos, hermano. Tienes que practicar mucho tu rapidez a la hora de que ves el primer movimiento. Si es que tu enemigo se mueve para un lado, tú intenta analizar cuál es la jugada y ahí dispara. Si es que todavía no está editado, pues ten en cuenta que puedes predecir su movimiento y disparar justamente en la milésima de segundo en la que él suelta la construcción y edita. Si eso no te funciona y eres un egocéntrico total, tendrás que depender totalmente de tu habilidad. Si es que eres rápido, si es que sabes editar, si conoces bien el juego, sus mecánicas y el cómo contrarrestar jugadas básicas o también complicadas que a veces se llegan a presentar. Ya habiendo mencionado estas tres, vayamos con el primer consejo. El análisis del jugador. Desde el inicio de la partida podrás ver cómo es el jugador debido a que ataca a la primera, dispara primero o bien se pone a construir. Si es que se pone a construir, toma por seguro que lo fuerte de este jugador es la construcción. Obviamente puede saber disparar, puede saber editar y lo que sea, pero se va a salvar mayormente por la construcción y el cómo modifica las piezas para salvarse de algunos tiros. Si es que te ataca de buenas a primeras, tendrás que tomar en cuenta que es un jugador que le gusta rushear. Si bien esto no es de ley, piensa que de ahí te puedes aprovechar de que comete un error a la hora de rushear y meterle, colarle un tiro de 200 directamente en la jetita. Para los que no sepan qué es jeta, eso es nada más la cara, así se dice en México a veces. Y bien, si tu enemigo te dispara, construye y vuelve a editar para dispararte una vez más, tienes que analizar bien a ese jugador porque normalmente son los más peligrosos. Saben cómo luchar en boxfight, saben cómo analizar al jugador y también disparan de prueba. Esto solamente es disparas, ves cómo reacciona el enemigo, si bien te dispara o bien empieza a construir, puedes analizar qué tipo de jugadores. Depende mucho del contrincante al cual te vayas a enfrentar. Ya que iniciamos con la partida y analizamos qué tipo de jugadores con el que nos estamos enfrentando, analicemos las situaciones. Si bien te ganaron la construcción y no alcanzaste a hacer la cajita completa, te recomiendo que utilices una construcción que intervenga entre los tiros y tú, además de la construcción que ya pusieron. ¿A qué me refiero? Si estás en tu caja y ya te la reemplazaron o al menos te reemplazaron en un muro, pon una escalera o al menos una pirámide. Regularmente recomiendo que en boxfight utilicen escaleras, al menos porque yo ya me acomode a utilizarlas de manera fácil, pero muchas personas utilizan el techo como construcción que te puede defender en una situación complicada. Independientemente de cuál utilices, siempre aprende a editarlo. Si bien te puedes salvar de un tiro o puedes dar bastante daño si es que conviertes esa construcción en amarilla para que el enemigo no analice correctamente o bien no tenga esa capacidad de responder tan rápido y de analizar que tu construcción es fantasma, que no cuenta, que es amarilla, que puedes disparar a través de ella. Puedes emplearla de esta manera, puedes defender, puedes encerrarlo en algunas ocasiones porque hay enemigos que cuando ya ganaron una construcción se meten a rushear a full e intentan cazar un tiro en el cual puede significar la muerte. En ese momento tienes que aprovechar totalmente tu habilidad y capacidad de respuesta para disparar en el momento preciso. Editas, que se meta a la construcción o intente rushearte, que intente destruirla, disparas, vuelves a editar para resetear toda la construcción, ya que ves que el enemigo se quedó pasmado del tiro, entonces vuelves a editar, pero siempre analiza que el jugador no esté viéndote exactamente, porque un factor bastante importante es el seguimiento, pero esto lo diré más adelante. Existe algo que realmente no muchas personas conocen, pero aún así me gustaría decírselos en este momento, al menos de manera rápida. Hay algo curioso que ocurre cuando tienes dos botones de edición, en control se ve así, un botón dice editar y cambiar de construcción y otro solamente es el apatado de editar. Aquí vamos a enfocarnos, en computadora se pueden elegir también dos botones de edición, simplemente que está una columna a la izquierda y otra a la derecha, y esto consta solamente en editar construcciones o al menos piezas que están del otro lado o una pieza intermedio entre nosotros. Muchas veces cuando estamos atacando o bien cuando intentamos defendernos, pero regresamos a una posición defensiva, ocurre que editamos de una manera en la cual ya no podemos agarrar alguna de las esquinas de nuestro edit y ya no podemos resetearlo. Para este caso es este punto, cuando tengas la construcción en la mano con el botón que tienes de editar y cambiar de construcción, en caso de PC pues les digo que es una de las dos columnas, me parece que es la izquierda con la cual puedes hacer este mismo truco, pero tienes que tener primero la pieza en mano y después si tienes una estructura, en este ejemplo una escalera de frente con la pieza en mano que quieres editar, solamente tienes que presionar para editar y se editará la estructura que está atrás, que sea la misma que tengas en la mano. Esto es bastante sencillo de entender, solamente tienen que ver el video y pues está ya todo listo. Les digo, es solamente cuestión de dos botones de edición, puede que algunos lo vean completamente inútil, pero créanme que cuando editaste y ya no puedes resetear alguna estructura, eso te va a venir de maravilla. Ya que aprendiste a editar y boerte con las construcciones que tienes o con los pocos recursos que te deja el enemigo, tienes que tomar en cuenta el reemplazo de toda tu caja. Esto se refiere a que si ya te reemplazó una pared o todas las paredes y ahora va a intentar entrar para matarte. Si es que no tienen trampas, porque regularmente en las boxfights no utilizan trampas, pero eso trasladémoslo a una partida real, a una en la cual si hay trampas y hay todos los artilugios de un Barrel Royale, entonces tienes que pelear con lo que ya tenemos. Si es que te reemplazó hasta la escalera con la cual te estabas defendiendo, hermano no te quedes en un solo lugar o intentes spamear tu arma. En ocasiones si funciona, pero hay veces en las cuales que por el nervio no podemos hacer nada. En este caso, muchas veces colocan un techo para que no podamos editar, para que no podamos destruir tan fácil o para tenernos a tiro sencillo. En ese momento tienes que moverte alrededor de todo el lugar. Si es que te quedas pasmado en una sola parte, será fácil que te deleten. Si es que te mueves siempre viendo de frente al enemigo, no te pongas a correr en círculos. Va a ser más sencillo que tú también le des seguimiento al contrincante y en el momento en el cual te quiera disparar, tú dispares antes por predecir su movimiento. Ahora bien, ya que mencioné el predecir y seguimiento, vayamos por este lado. Si es que tienes un enemigo el cual se mueve bastante rápido, sabe editar, ya te reemplazó, nunca lo pierdas de vista. Si es que lo empiezas a perder de vista, puede editarte y justamente en ese momento vas a morir. Porque tú no lo estás viendo, él sabe perfectamente dónde estás y ahí es el momento en el cual va a valer toda la partida. En dado caso, y sé que en muchos dispositivos, muchas plataformas, no es lo mismo porque el seguimiento no es igual. Ahí tendrás que ser bastante observador. El analizar cómo edita o hacia dónde se mueve, independientemente de si lo puedes ver perfectamente o no, es cuestión solamente de análisis. Y en ese momento en el cual sepas que cambió a pico, que cambió a construcción, que volvió a cambiar a arma, analízalo bien. Si es que el contrincante hace movimientos repetitivos, solamente pon atención al momento en el cual hace una pausa. Ahí él también está analizando el movimiento que va a hacer y es seguro que ahí puedes colar un perfecto tiro. Solamente tienes que respirar, analizar bien todo el entorno y disparar, amigo. No te pongas nervioso, sé que las primeras veces no va a salir, tal vez les destruyes la construcción y él tenga la oportunidad de dispararte más fácil. Cosa que no importa, estás aprendiendo. En algún momento llegarás a tal punto en el cual ya sabes hacerlo perfectamente y será muy complicado que te puedan jugar así. Ahora bien, les presentaré dos situaciones, una en boxfights y otra en un final de partida. En ambas sirve. Nunca te quedes con la visión túnel. Muchas veces en las peleas de cajitas vamos en dúo, vamos en trío, vamos con cuatro, toda tu squad. De todas maneras, siempre se enfocan a atacar a uno. No, amigo. Si te enfocas con todo tu equipo a atacarlos, también tienes que tomar en cuenta que existen los demás. No solamente te centres en uno, realmente hay bastantes personas con las cuales puedes pelear. Y si bien uno está enfrentándose contra el adversario, el otro tiene que proteger o ver bien dónde están los demás para poder recibir con un tiro, con un escopetazo el cual pueda bajar el escudo del enemigo y así hacer más fácil la siguiente kill. Es lo mismo que sucede en cualquier final de partida. Solamente tienes que analizar bien dónde está tu enemigo, dónde está el otro que se está aproximando. Si es que tienes más gente en la espalda y empezar a disparar a la segura. Disparar a uno, tal vez te cubres, vuelves a editar para dispararle, te vuelves a cubrir, volteas y es que no hay nadie enfrentándose y disparas de nuevo. En estas situaciones es bastante común que las personas que terminan siendo deleteadas o sufran de gran daño quieran curarse inmediatamente. Si es que tú eres el que está siendo atacado, una recomendación en la cual muchos fallan. No te empieces a curar exactamente donde te están pusheando. Obviamente te van a querer destruir la estructura de tus lados y más cuando intentes agilearte. Busca el alejarte un poco, construye unas dos o tres bases, intenta ponerles todas las dificultades posibles. Y ya hasta que llegues a una zona segura, hablo de uno o dos cubos atrás, enfrente, hacia arriba, como tú desees, empiezas a agilearte. Eso te da tiempo para que en lo que ellos suben puedas meterte mínimamente un mini escudo, un pescadito o al menos una venda. Muchas veces las vendas pueden salvarte. Pero si bien tú eres el que está atacando y ya viste que le rompiste el escudo, no apliques la de dejo que se cure y después lo mato. O cuando está a la mitad de curarse, intento pushearle. No amigo, nunca pares de pushear. Si es que ya viste que le hiciste daño, no dejes de atacarlo. Porque justamente esos pequeños milisegundos en los cuales tú quieres darle oportunidad de humillarlo, tal vez. Entonces es cuando empieza a valer la partida, porque te confiaste, el enemigo ya se curó, tal vez tenía 10 mil pescados con los cuales se fue a 2 mil de vida. Y tú solamente vas a llegar con tus 50 de vida del enfrentamiento previo que ya tuviste con él o el que vas a tener ahora. Y ese va a ser el final de la partida para ti amigo. Vas a terminar muerto y solamente por darle la oportunidad de irse con un poco más de salud. Solamente para terminar este video, nunca te confíes de la plataforma que utilizas, de los periféricos que tienes. Muchas veces las personas se confían bastante en su ping, en su plataforma, en que si tienen un control profesional, en que si tienen un mouse, un teclado, pues bastante chilo, bastante bueno. Que pues te puede funcionar bastante bien a la hora de enfrentarte. Es meramente como unidad, todos podemos hacer lo que sea justamente con la habilidad, con la confianza en ti mismo. Y la verdad está bastante claro que para ser un buen jugador solamente se necesita esfuerzo, práctica y ya, lo demás es meramente comodidad. Obviamente aquí tengo que aclarar, porque no va a faltar el cabrón que diga otra cosa, que estoy hablando de un buen jugador en general. No hablo del mejor del mundo, no hablo de un jugador profesional. Obviamente si necesitan más cosas, un ping más bajo, tal vez que tengas acceso a comodidades de nivel competitivo que a veces no todos tenemos. Pero de cualquier manera, este video es solamente para las personas que se la llevan tranquilo, que se la llevan sin ninguna preocupación. Y no se estresan porque una persona que ni siquiera conocen, les dice ese tipo de cosas. Sé que este video duró bastante, pero también me faltaron bastantes puntos a decir, pero de cualquier manera no quería que el video fuera tan largo. Así que tal vez esperen una continuación, si no, pues ya se las haré diciendo durante el transcurso de otros videos. De cualquier manera, ya saben que yo soy Drip, si pueden síguenme en Instagram y nos vemos hasta la próxima. Ahora sí, yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye, bye. Chau.